Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Los Farallones es hotel, restaurante y especialistas en eventos. Definitivamente un lugar donde puede compartir gratos momentos que duran para siempre. Sus confortables habitaciones de lujo, frente a la playa y dentro del complejo turístico, harán de su descanso y estadía algo inolvidable. Imagínese estar en su área de restaurante con el privilegio de probar exquisita gastronomía costera, acompañadas de refrescantes bebidas que puede combinar con una relajante vista hacia el Océano Pacífico. ¡Wow! ¡Qué paradisíaco lugar! También en nuestra vida existen momentos importantes como dar el gran paso de unir el sentimiento de una pareja enamorada y para hacerlo realidad, Hotel Los Farallones reúne todo para que usted viva una boda soñada. Y gracias a la preferencia de turistas y viajeros, ahora Hotel Los Farallones se renueva con Sunset Bar, un innovador concepto de bebidas exóticas en un ambiente sin igual. Y claro, previo a su inauguración, sorprendimos a más de algún invitado. Para mí como alcalde y como porteño que soy, el desarrollo local trae trabajo, trae el turismo que es bien importante para nuestra ciudad y felicitar qué bonito les ha quedado este nuevo local que están inaugurando y estamos trabajando para el futuro del Puerto de la Libertad. Una atenta invitación a tanto el turista nacional como extranjero que visite el Puerto de la Libertad y en especial a Los Farallones que está muy bonito. Finalmente, el sol se ocultó, pero se encienden las luces de una nueva página en su historia. Sunset Bar by Los Farallones Hotel Es maravilloso observar cómo día a día aumentan los clientes extranjeros y nacionales que prefieren Hotel Los Farallones y El Salvador como destino turístico. Eso nos llena de gran satisfacción ya que estamos atrayendo turismo a nuestro pequeño pulgarcito. Partiendo de nuestro posicionamiento actual como líderes en el litoral salvadoreño, surgió la idea de crear un concepto de bar y restaurante exclusivo dentro de nuestro hotel en el cual nuestros clientes puedan vivir una experiencia diferente fuera de la ciudad. Se nota el interés que se tiene por ofrecer productos, ambientes, una atmósfera de calidad. Espero que cada uno de los sabores, cada una de las sensaciones que tengan en Sunset Bar y Los Farallones sea algo completamente agradable para ustedes. Vamos a inaugurar oficialmente Sunset. Felicidades para todos. Sunset Bar ha nacido un nuevo concepto de bar aquí en el litoral salvadoreño, innovando, siendo los pioneros en el litoral salvadoreño, en este nuevo concepto de bar y restaurante, donde usted podrá degustar esas deliciosas y exóticas bebidas únicas que solamente en Sunset podrá encontrar. Un concepto innovador para estar abierto hasta las 12 de la noche. Una de las grandes virtudes de Sunset Bar es su techo retráctil, que nos brinda una experiencia más natural, con el cielo por testigo e iluminados con una radiante luna. En este exclusivo bar también encontramos buena música, momentos de convivencia entre amigos, gastronomía gourmet y la característica atención personalizada. El ambiente es súper lindo, al aire libre y los tragos, los tienen que probar. Los invitamos a todos los turistas en general a que vengan a disfrutar de este nuevo bar aquí en Los Farallones. Disfrute junto al staff de Los Farallones 13 años de vivir compartiendo momentos únicos en su hotel, restaurante, complejo para eventos y ahora en Sunset Bar. No se vaya a ningún lado más, Hotel Los Farallones, el pionero en el litoral salvadoreño. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.